¡Hey que tal chicos! Yo soy Perciferiando con... Elani Baby Vamos a reaccionar a... Fue menospreciado por ser mexicano y ahora está haciendo historia en París 2024 Alan... a ver, a ver, a ver, vamos a ver esto Ok Lo criticaron por no parecer mexicano, sin embargo hoy es uno de los máximos referentes de la delegación azteca que busca poner en alto nuestra bandera en París 2024 Esta es la impresionante historia de Alan Cleland, el primer representante mexicano en la categoría de surf en la historia de los Juegos Olímpicos ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México cabrones! Nacido el 2 de junio de 2002 en Boca de Pascuales, un pequeño pueblo pesquero ubicado en el estado de Colima Alan George Cleland Quiñones ha pasado prácticamente toda su vida relacionado con el mar y las olas Bajo la influencia de su padre, un apasionado del surf, Alan comenzó a interesarse por este deporte ¡Viva de chiquito! Desde los 2 años ¡No te pases! Y siendo un niño de 6 ya podía hacerlo en solitario y también acompañado de sus amigos De hecho, dicho por él mismo, prácticamente las únicas personas que vivían ahí eran surfistas o pescadores Este estilo de vida no solamente lo formó como atleta, sino también como una persona resiliente capaz de hacerle frente a retos y situaciones extremas De hecho, una de las anécdotas más grandes de su vida es que a los 12 años, Alan y su equipo fueron detenidos por hombres armados Pero él fue el único que pudo mantener la calma, gracias a la experiencia que obtuvo al estar acostumbrado a manejar el miedo en el agua ¡Oh, qué loco! Pero igual mira, o sea, de chiquito, o sea, ya es como que él nació para esto definitivamente ¡Qué duro! Porque para los 6 años está manejando Y que el papá tenga la confianza de decirle ya anda ¡Claro! 13 años, Alan participó en su primer torneo internacional Y desde ese momento ya comenzaba a mostrar y a desarrollar un sentido de pertenencia y amor por México Pues dicho por él mismo, viajar a cualquier lugar es genial Pero para mí, mi viaje favorito es el de vuelta a casa El punto más alto de la corta carrera de Cleland al momento se dio el verano pasado Cuando participó en el mundial de surf en El Salvador Sin duda, fue una competencia deslumbrante para Alan Quien consiguió 3 de las 10 olas con mejor puntuación de todo el evento Y ganó la final con la puntuación más alta entre la rama varonil y femenil Un 9,73 bajo un cielo nublado y un mar intempestivo Que había sido golpeado por una tormenta apenas Aquí me imagino que él, o sea, es como que debe ser comerse un caramelo Así de fácil Me imagino que sí, con tanta experiencia Unas horas antes Y si mucha gente aún dudaba del amor de Alan Cleland por México Solamente tenemos que ver cómo festejó este gran logro Que además le dio el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024 Para mí, representar a México es simplemente representar... Hay dos peruanos ¡Guau! ¡Qué éxito! ¡Por lo menos! ¡Por lo menos a la bandera! Vengo Toda mi vida se basa en donde he vivido Y si no fuera por ese lugar o por mi país Y las personas con las que crecí Creo que hoy no sería la misma persona Ahora, Alan buscará no solamente ser el primer surfista mexicano En la historia de unos Juegos Olímpicos Sino también regresar a nuestro país con una medalla Y aunque el camino no será nada fácil Pues se enfrentará a grandes rivales Nuestro campeón del mundo se dejará todo por alcanzar la máxima presea Y por supuesto que... Pero, o sea, yo creo que tiene mucha ventaja Si dijeron la edad, de qué edad surfea Definitivamente Mucha ventaja Está difícil O sea, si otras personas también... Pero me imagino que hay personas Que también desde casi que desde que nacen Practican este tipo de deportes O sea, tiene mucho sentido Es... Ni siquiera es solamente como practicar un deporte Es como un estilo de vida Como escuchaste, ¿no? O sea, es vivir ahí Ser calmar, que tu familia lo haga Y entonces desde que naces Lo que ves es eso Ese es tu pasatiempo Ese es todo Y cuando lo empiezas a ver de manera profesional Imagínate Igual te gusta Entonces es como... Claro Increíble El himno mexicano resuene en la capital francesa Su primera participación se dará este sábado 27 de julio Y aquí te estaremos trayendo toda la cobertura De nuestros compatriotas mexicanos en París 2024 Mucha gente al ver la primera imagen de Alan Cleland en redes sociales Comenzó a juzgarlo, a criticarlo e incluso a menospreciarlo Diciendo que era solamente un extranjero Que estaba aprovechándose de nuestra bandera Todo esto debido a su aspecto Pero igual sea o no sea El aspecto yo creo que la gente no debería juzgar Porque es como la persona se siente identificada con el país Y si sale a representar el país Listo, él es Day Y si está ganando, pues más De como que sentirse orgulloso De eso Pero, o sea, me imagino que igual siempre hay todo tipo de comentarios, ¿cierto? Todo tipo de puntos de vista Entonces me imagino que la gente lo ve y decía No, no, no es No es Pero lo escuchas hablar al final La realidad es mexicano, neto Y no queda de otra más que apoyarlo En estos Juegos Olímpicos Porque sabemos que lo hará de forma excelente Y por qué no pensar que podemos obtener Nuestra primera medalla en la historia De la disciplina de surf Y con este video damos por iniciada La cobertura total que tendremos A los mexicanos en los Juegos Olímpicos de París 2024 Te invito a comentar Dejar tu like Y a suscribirte al canal También Algo que te va fuerte en México Ah, surfa En activar las notificaciones Para que estés pendiente Aunque normalmente siempre El estereotipo también Es porque el sol te quema el cabello O sea, es como... Tiene pinta de surfista En realidad es el estereotipo de surfista Sí, pero también son así Sí, la mayoría de las personas que practican ese deporte Es como que sí tienen esos aspectos vistos Ah, sí Sí, pero... Bueno, tal vez a la gente le sorprendió No sé cuánto tiempo habrá mantenido esa... Esa... Esa opinión de que no, no es mexicano No sé cuánto tiempo habrá sido Pero... Pero siempre hay muchos puntos de vista Pero estoy segura que uno, al ganar O al escucharlo hablar Ya es como que no... O sea, es netamente mexicano Ni siquiera es como que nació aquí Y vivió toda su vida en otro lado Y por eso está diciendo que es mexicano ¿Entiendes? Para que la gente lo apoye No, o sea, lo escuchas hablar Es netamente mexicano Yo quiero ver a ver qué sucede Sé que va a tener alguna medalla Algún tipo Y se ve que le mete, ¿me entiendes? O sea... Es un men diario que te traeremos Sobre los atletas mexicanos en París Mi nombre es Hiram Y nos vemos en el siguiente video Bueno y nada, me gustó tu contenido Bien explicado A mí también me gustó el video Y como con todo, pues todo Oye, estuvo muy bueno ¿Para qué? En realidad A la gente que es subestimada Que es menos preciada Son las que más Te dan sorpresas al final Así que no es de esperarse Así que vamos a esperar la sorpresa Así que nada Pongo en los comentarios ¿Cómo se llama? Alan, ¿verdad? Alan, ¿cierto? A ver ¿Se la llevo o no se la llevo? ¿Con la fe que sí o con la fe? ¿Qué dicen ahí en los comentarios? Deja tu comentario Y como se la llevo o no se la llevo